Y quiero pedir ante esta honorable Asamblea Nacional Constituyente que sea levantada, o sea, mejor dicho, que sea allanada la inmunidad parlamentaria de los ciudadanos Edgar José Zambrano Ramírez se dio la entidad 4206-693 los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo en hacerlo con la señal de costumbre aprobado Sigo aquí, por favor Luis Germán Florido Barreto se dio la entidad 9611-245 quienes estén de acuerdo en lo constituyente en hacerlo con la señal de costumbre aprobado Ciudadano Henry Ramos Aluc titular de la sede de la entidad 1364-990 aprobado Ciudadano Richard José Blanco Delgado se dio la entidad 15.831-705 los constituyentes que estén de acuerdo en hacerlo con la señal de costumbre aprobado Ciudadana Marianela Magallanes López se dio la entidad 9.780.716 los constituyentes que estén de acuerdo en hacerlo con la señal de costumbre aprobado Ciudadano Américo José Simón Calzadilla Peraza titular de la sede de la entidad 6.196.129 aprobado Ciudadano Américo Giuseppe de Gracia Beltri titular de la sede de la entidad 5.339.752 los constituyentes que estén de acuerdo aprobado queda de esta manera aprobada por esta asamblea nacional constituyente y si me trae mi querido camarada secretario para yo firmar de una vez las comunicaciones dirigidas al Tribunal Supremo de Justicia donde se le ha levantado la inmunidad parlamentaria Edgar José Zambrano Luis Florido Henry Ramos Alup Richard Blanco Marianela Magallanes José Simón Calzadilla Américo de Gracia Queda ahora queda ahora de parte de las autoridades competentes que se haga justicia justicia listo el primer punto señor secretario informo además estando aquí me llegó la información tres más tres más ellos saben quienes son para la próxima sesión ellos saben quienes son ellos saben quienes son de todas maneras de todas maneras todos hechos estos fueron en flagrancia ¿verdad? todos siguiente punto señor secretario gracias por ver el primer punto gracias por ver el primer punto ¡Gracias!